Amigos qué tal cómo están todos su amigo Troquero Romero aquí reportándome en otro videito en este vídeo les quiero platicar de un temita que es algo común aquí en esta comunidad de los traileros y es a los que los que usan o usamos sandalias a veces andando aquí en el camión les voy a tocar este tema porque estaba ahí en el youtube buscando vídeos no se le van apareciendo a uno vídeos de diferentes youtuberos de diferentes temas y me encontré con un vídeo de un colega que es el estrellero y estaba hablando fuerte de este tema de los que usan sandalias el canal esa redneck ya saben no lo que significa que son los supremacistas esos que son racistas hasta con ellos mismos con todo mundo ellos estos esta persona la mayoría de ellos no se quieren ni ellos mismos no digamos que no quieren al hispano ni al moreno ni al indio ni al asiático o sea ellos en general en general en general ellos odian a todo mundo odian todo lo que ven de todos se quejan de todos siempre están renegando y me encontré con los vídeos de él mire ese vídeo que tocó el tema de las de los choferes que usan sandalias y también otros dos vídeos me quedé a mirar el otro era de o él anda siempre persiguiendo a troqueros que están haciendo algo equivocado en algún truck stop que se quedan en las bombas de diésel obstruyendo que incluso mire uno ahí que estaba un chofer orinando hacia el lado del camión cosas que no se deben hacer no ese vídeo está bien y lo que él lo se expone en youtube pero de este tema de las chancletas de las sandalias de las como le queramos llamar estaba hablando bien fuerte de los traileros que usan chancletas en el en el trabajo dice incluso él en ese vídeo está tomándole vídeos a los choferes que salen de su camión caminando con sandalias y y empieza y hasta se agarra la cabeza así como enojado que por qué que por qué dice si la temperatura está fría por qué tienes que andar con sandalias por qué tienes que andar con con shorts a ver desde mi punto de vista uno tiene que andar cómodo este trabajo es de muchos desde muchas horas y de mucho estrés también entonces uno tiene que andar lo más cómodo posible yo en tiempo de verano yo no quiero usar pantalones largo yo uso shorts en cuando yo llego al al truck stop que allí me voy a quedar yo me pongo mis mis sandalias yo ando dos pares de sandalias ando tres pares de zapatos de trabajo aquí en el camión no estoy trabajando yo me quito mis zapatos me pongo mis sandalias y me es más tengo unas para andar caminando y tengo otro parque esas las uso específicamente cuando me voy a dar un baño cuando voy al baño porque no me gusta entrar descalzo a los a las tinas a los lugares donde uno se baña no creo que sea muy saludable entrar descalzo no por eso siempre llevo mis mis sandalias y me baño con ellas puestas y la cada bañada yo las dejo bien lavaditas y vámonos a seguirle ok yo estoy de acuerdo en esta parte cuando uno es trailero vas a llegar a dejar una carga a un agua al recibir al lugar donde te van a recibir está bien no puedes ir adentro a las bodegas a las plantas donde sea que vas a dejar con con sandalias no porque allá adentro para empezar la mayoría de los lugares ahí están los signs que dicen no no te vamos a atender si no traes zapatos zapatos con punta de hierro porque adentro de las bodegas pueden suceder accidentes y con un par de sandalias te va a ir mal si te cae un objeto pesado en los dedos yo cuando voy a un lugar a dejar producto o recoger producto no voy a entrar jamás a un lugar sin zapato yo todo el día que yo ando trabajando ando con mis zapatos puestos obviamente zapatos calificados no todo porque también aquí en la compañía no nos requieren andar zapatos con puntas puntas de hierro punta de metal para que aguante más en caso de algún accidente entonces pero si yo ya terminé mi día voy a parquear el camión es más es más si yo voy a si yo ya terminé de hacer un pick up y voy a manejar 10 12 horas para llegar a mi siguiente destino yo me quito los zapatos para ir más cómodo me amarro mis sandalias y mis pies van más descansados van más tranquilos que ir presionados tal vez con un par de zapatos ahí todo todo el día ahora si me tengo que bajar para revisar el camión lo que sea y me pongo mis zapatos pero este trailero estaba hablando bien feo y amargado y enojado y renegando que dice que no se ve profesional hello este si yo fuera profesional estaría en una oficina es cierto dicen chofer profesional bueno esa es una palabra para decirle a un chofer bueno que hace lo que se supone que tienen que hacer no que es su trabajo bien a eso le llaman un chofer profesional pero profesión el que saca un diploma y lo tiene en su oficina lo exhibe ahí esa para mí es una profesión que este es es un trabajo nomás que tienes que hacerlo con la responsabilidad de vida entonces él dice que eso se no se ve profesional y le toma vídeos a la gente y los exhibe hasta les habla y los confronta y les les dice que porque tienen que andar usando sandalias este es un tema que digo yo estos choferes profesionales que se creen ellos creen que tú no eres profesional si usas sandalias flip-flops le llaman en inglés ah saben que me dijo también un chofer de aquí de Nima un americano blanco hace ya como un año se quedó a mirar mi camión así y me dijo te hablé por el radio si vi me dijo pero no me contestaste porque nos encontramos por allá en una intersección y él me quería creo avisar que que rodeara la esa ese bloque porque estaba bloqueada más abajo con un accidente que eso es un ese es un uso positivo que se le da al cv radio no que a veces le le avisas a los colegas que hay algo ahí adelante que rodeen que se salgan y se quedó mirando y yo no traigo cv yo no nunca he usado cv radio en mi camión te voy a decir la razón por qué porque muchas veces me ha tocado llevarme camiones de otros colegas de la compañía que tal vez mi camión está en el taller por unos tres días y me tengo que llevar otro camión que está disponible y tiene un radio civil entonces yo lo enciendo por curiosidad y voy sólo basuras vas a escuchar especialmente de los americanos blancos todo el día escuchando estupideces en el radio no escucha de una cosa positiva que te avisen de algo adelante sólo basura es más hasta muchos comentarios racistas he tenido que escuchar en el radio del camión por esa es la razón que yo no uso un cv nunca lo he usado ni lo he necesitado entonces este señor me dijo te hablé por el cv y no me contestaste le dije yo no traigo si yo veo me dice que no que no traes un radio se ve y me dijo cómo te puedes llamar truck driver me dijo si no traes un cv radio tú no eres un truck driver yo nomás me reí no más bueno le dije llámame como tú quieras entonces pero yo no uso cv radio por por este y este y esta razón no lo uso nunca lo he usado pero entonces hay muchos que te catalogan por lo que ven si eres o no un chofer profesional esa es la manera de calificarte por la forma de verte tal vez en tu truck en el en el parqueo del truck stop es de la manera que ellos te califican y según ellos son súper profesionales pero esa es mi humilde opinión aunque así que hay ustedes se las dejo que opinan porque el hecho de mirar a un chofer con sandalias en un truck stop en un parqueo a mí no me da creo el derecho de calificarlo porque sólo él sabe cómo hace su trabajo a la hora de estar trabajando pienso yo no ese es mi humilde opinión ese era el tema que quería tocar hoy porque me encontré con esos con esos vídeos y si veo que hay mucha gente que le molesta y hasta confrontan a los colegas yo digo para que amargarte la vida nomás haz tu trabajo de la mejor manera que puedas y deja a los trabajar como ellos quieran este señor vieras si vieras como se amarga por ver a otros choferes caminando con sandalias por ver a otros choferes que están parqueados en una mala posición rodea los nomás y sigue tu camino no es lo que anda buscando es que alguien le salga enojado y le vaya a pegar un golpe tal vez pero este trabajo es así siempre te vas a encontrar todos los días con con cosas que no te gustan pero ni modo es así este trabajo cada vez se está convirtiendo en eso en la falta de respeto por el colega ahora ya no ya no ya no hay respeto eso pero uno tiene que adaptarse a lo que hay y seguir su camino porque no puedes cambiar a las demás personas nos da el derecho de opinar pero tal vez no no el derecho de ir a exigirle lo que lo que tú piensas que está correcto hacer saluditos para todos y gracias por ver los vídeos de trojero romero buen día que se la pasen bonito hasta pronto